En principio agradecerles la presencia para el evento que tenemos planeado hoy en el ciclo de charlas, esta es la segunda que tenemos pensado realizar y la temática en este caso hemos elegido algo referido al ambiente en relación a nuestra producción. Y qué mejor que ayunarse a las demandas que está teniendo la sociedad a los fines de mejorar los sistemas de producción en cuanto a la forma que lo venimos haciendo y con un impacto cada vez menor hacia el medio ambiente. En este caso vamos a tener la visita de Martín Favre, él es ingeniero agrónomo y es educador en manejo holístico de producción galadera y de tango. ¿Está bien? ¿Es así? En producción regenerativa, también ahora estamos con la agricultura. Así que bueno, yo sin más protocolo los dejo con él, así que para que se saquen las dudas de todo lo que va a ser la charla de esta noche. Bueno ingeniero, buenas noches. ¿De qué se va a tratar la charla esta noche aquí en la sociedad rural? Bueno, la idea es venir a contarles un poco lo que hacemos, cuál es nuestra propuesta. Nosotros formamos parte de un instituto a nivel internacional que es el Instituto Seibori. Seibori es un biólogo africano que desarrolló el método del manejo holístico básicamente para la producción ganadera. Estuvo durante casi 4 o 5 décadas entre África y Estados Unidos desarrollando el método y a partir del año 2006 se formó el instituto para afianzar todos estos conocimientos y ponerlos institucionalizados y darle ciencia. A partir de ahí se han empezado a formar nodos regionales y ya hoy en 27 países hay 50 nodos. Nosotros formamos parte del nodo argentino que se llama Ovis 21. Es un nodo que nació en la Patagonia ya hace 10 años como nodo de manejo holístico. Y bueno, a partir del año 2021 esto se ha difundido en todo el país a través de nodos regionales. Nosotros formamos parte del nodo Pereña que es para toda la provincia de Santa Fe. Nuestra propuesta es hacer conocer a la comunidad y a los productores que hay una forma distinta de producir, una forma que en vez de degradar el ambiente lo regenera. Y bueno, esa es nuestra propuesta. Entender cuál es el estado actual de degradación ambiental y cambio climático que tenemos y cómo a través de la producción agropecuaria podemos revertir eso. En vez de ser parte del problema, ser parte de la solución. ¿Cuáles son las características de esta nueva forma de producción? Básicamente es parar la pelota, analizar y mirar la naturaleza y tratar de imitarla. La ganadería regenerativa, los principios en los que se basa es en la imitación de los principios naturales y hacemos lo que se llama biomímica. Es decir, entender el ambiente que estamos manejando, cómo el ambiente funcionaba en equilibrio antes que los humanos interviniésemos. Y obviamente hoy ya la fauna y la flora silvestre no existen más y estamos los humanos por todas partes del planeta. Entonces tenemos que tratar de reproducir con los animales domésticos, con las plantas domésticas, un ecosistema lo más parecido posible a un ecosistema equilibrado y con buen funcionamiento. Y eso es de lo que se trata la propuesta. Y perdón, ¿cómo toman los productores esta nueva forma de trabajo? Digo, más de todo los productores tradicionales que vienen con otra cultura de trabajo. Bueno, como toda cosa nueva, cuesta mucho hacerla, internalizarla y aceptar el cambio, digamos. Pero si pensamos, por ejemplo, en una tecnología como la siembra directa, que surgió en 10, 15 años y prácticamente en 10, 15 años más adelante todo el mundo la adoptó, nosotros creemos que es un paradigma nuevo que están haciendo y que hay productores que son adaptadores más precoces, de acuerdo, ya lo venimos viendo. O sea, nuestro nodo tiene menos de dos años de existencia en la provincia de Santa Fe y ya hay 60.000 hectáreas que están practicando este sistema y cerca de 85 establecimientos que lo adoptaron. Entonces nosotros vemos que la adopción es muy rápida. Por supuesto, como toda cosa nueva, primero la gente quiere conocerla, después quiere experimentarla y después la adopta, ¿no? Así que bueno, ese es el proceso natural. ¿Y en cuanto a los costos es mayor esta forma de producir que como viene trabajando hasta ahora? No, al revés, digamos, lo que se propone es justamente salir un poco tanto de las labores, los insumos y los productos, tal vez bajan un poco los niveles productivos, pero bueno, ahí en la ecuación del productor lo que proponemos es hacer un manejo eficiente del ambiente para que al no descender tanto de la productividad y sí descender mucho de los costos, el resultado económico mejore o se mantenga, pero mirando también, por eso es manejo holístico, miramos también qué está pasando con el ambiente y con las personas. El término holístico viene del griego holos, que implica mirar el todo, quiere decir, entonces nosotros antes de cualquier decisión que tomamos en estos sistemas, estamos mirando cómo afectan nuestras decisiones, no sólo del punto de vista productivo y económico, sino también del punto de vista ambiental y del punto de vista social, y esa es la propuesta básicamente, que sea más equilibrado el sistema de producción. ¿Y cómo deben hacer todos aquellos interesados en implementar estas nuevas técnicas, estas nuevas herramientas? Bueno, lo mejor es venir a charlas como esta, para empezar a entender de qué se trata, pero después hay muchísima información en las redes, pueden entrar en nuestro sitio en Pereña, en el sitio web, o en nuestro Instagram, o en Ovis, o en la Escuela de Regeneración, ya que nuestro propósito no es solamente el de acompañar a los productores a través de un asesoramiento, sino que también damos cursos de capacitación para productores y profesionales, casualmente hemos terminado la semana pasada la especialización en manejo holístico con 30 alumnos en Santa Fe, es decir, que hay 30 nuevos especialistas en la provincia de Santa Fe, que han tenido 14 semanas para conocer en profundidad esto. Y a través de jornadas, jornadas a campo, que hacemos con productores que ya están en el sistema hace un par de años, porque lo que más contagia a los productores es ver casos de éxito, ir al campo, hablar con los protagonistas, ver cómo lo hicieron, y eso creo que es lo que más contagia a querer probar esta metodología. Pero bueno, ofertas, hoy estamos dando una charla acá en San Carlos, mañana hay una charla en la Rural de la Criolla, el 19 tenemos de agosto una disertación en la Facultad de Esperanza, el 24 hay una jornada en San Cristóbal, o sea, oportunidades para que los productores conozcan esto, cada vez hay más. Ingeniero, dentro de esta nueva forma de producir, noto que nombra diferentes puntos del país, pero en cuanto al suelo y el área climática, ¿esto es productivo en cualquier lugar, en cualquier área de la Argentina? Sí, bueno, una de las grandes diferencias del manejo holístico, sobre todo en la parte ganadera, con un sistema muy conocido que ya hace unos cuantos años entró en el mundo y en el país, que es el PRB o el Pastoreo Racional, una técnica fantástica desarrollada por un francés, en la década del 50, en Francia, que después se fue a vivir a Cuba, es que justamente era una metodología basada y estudiada y desarrollada en un ambiente particular, que era una pradera templada en Europa. El gran descubrimiento de Alan Seibori es cómo se comportan los ambientes con distinto grado de distribución de humedad y lo que nosotros hacemos es trabajar de acuerdo cada ecoregión. Yo te estoy hablando de que hay 15 nodos en la Argentina y en Santa Fe mismo nosotros tenemos campos tan al sur como en Teodelina, que es una situación de región pampeana, totalmente diferente al Chaco, húmedo de Reconquista o a los bajos submeridionales o a la isla y estamos trabajando en todos los ambientes. ¿Qué nos permite trabajar en todos los ambientes? Es que trabajamos con una matriz de referencia, siempre como miramos las precipitaciones, la climatología, la topografía y el ambiente del lugar y en base a eso hacemos las propuestas de manejo. De hecho, las evaluaciones ambientales que nosotros hacemos están referidas a una ecoregión. En el espinal, por ejemplo, la evaluación es referida a los grupos funcionales de plantas que había en un espinal original y cuanto más se acerque a lo que era originalmente ese ambiente va a ser más estable y más resiliente la producción. Así que esta propuesta se puede aplicar desde tan al sur como en la Patagonia, donde realmente empezó esto, empezó en Santa Cruz y estuve trabajando en un campo en Formosa, por ejemplo, a mil kilómetros de aquí, con otro ambiente totalmente distinto y con otras propuestas diferentes, pero siempre con la misma metodología. De mirar cómo se está desarrollando el ambiente, entenderlo y poder manejarlo para que ese ambiente se vuelva más sano y productivo. Gracias.